Para elegir al general Arturo González García, quien asumirá como comisario de la Policía Metropolitana, los alcaldes y el gobierno de Jalisco revisaron 78 perfiles, afirmó el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, quien resaltó que el perfil que buscaban era alguien con experiencia militar y con trayectoria en cuerpos de seguridad civiles. Nos concentramos en que tuviera dos requisitos fundamentales, que sí tuviera un conocimiento militar y un paso militar, pero que también hubiera tenido un paso por autoridades de seguridad pública del orden civil y en la persona del general González García lo encontramos. Se pretende que una vez que los ayuntamientos aprobaron la creación de la Policía Metropolitana, el próximo 10 de agosto se conforme la Junta de Gobierno y que de inmediato asuma el cargo el nuevo comisario general, cuya tarea principal de entrada será la de diseñar un nuevo modelo de operación con nuevos cuadrantes de patrullaje. Una vez conformada la Junta de Gobierno y teniendo ya la capacidad de nombrar al comisario, la primera etapa será que este comisario con mando sobre los comisarios de cada municipio pueda reorganizar un esquema operativo de cuadrantes y empezar desde ya a tener patrullajes y acciones en las zonas en que hoy por la frontera o la división entre municipios no se permite tener una estrategia articulada. Ante las críticas que se han hecho a la premura para crear la Policía Metropolitana, Del Toro respondió lo siguiente. Me parece normal que en un tema tan importante de tanta trascendencia como la constitución del organismo metropolitano se generen dudas y me parece además que es lo más sano que se puedan despejar. Creo que no se ha terminado de comprender que el primer paso que es lo que ya se aprobó hoy por el Pleno del Ayuntamiento es la constitución, el dar nacimiento jurídico a la figura que permite que haya un cuerpo colegiado, es el OPD y que se genera la Junta de Gobierno y en el propio convenio derivaba con toda claridad o deriva con toda claridad que tanto la reglamentación, el esquema operativo, el esquema administrativo y financiero se tendrá que hacer ya después del nacimiento de este OPD. La Policía Metropolitana estará conformada por 7.500 elementos y con el personal de las áreas administrativas la corporación puede llegar a 9.000 personas. La corporación manejará un presupuesto anual de 4.000 millones de pesos. Con imágenes de Gibran Alvin, Señora Informativa, Ignacio Pérez Vega.